Vamos a ver, aquí me quedo, mira, ¿qué pasa? ¡Eso es Henry! ¿Quién es? ¿Eso es Henry? ¡Eso es Tico! ¡Eso es Tico! ¡Eso es Tico! ¡Mira la sala! ¡Henry todos! ¡Henry está allá! ¡Huevo! ¡Cama! 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 ¡Venga a ver esto, cama! ¿Quién lo dejó? ¡Para abajo! ¡Y esto sí es el ángel! ¡No! ¿Quién lo dejó? ¡Y hay uno! ¡Quiero camara! ¡Quiero revisar los pollos! ¡Nos haparon! ¡Eso es Henry! ¡No me equivoco, el delito! ¡Pero mire eso! ¿Equí quién estuvo? ¡Henry! ¡Henry! ¡Tico! ¡Para Hilo usa todo el pollo! ¡Henry llevaba la palma! ¡Tico! ¡Henry no llevaba la palma! ¡Tico! ¡Henry no llevaba la palma! ¡Esos cenacitos de alita, este Hilo los dejó por acá! ¡Henry lo estaba haciendo así para el tamal! ¡Ay Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pero no estoy haciendo así para los tamales! ¡Pero no! ¡Pero no hay una palma! ¡Henry no! ¡Yo creo que eso es de Tico! ¡Y después deciste yo! ¡Mirada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí va para adentro ya! ¡Ahí va! ¡Ahí va para adentro! ¡Eso! ¡Ahí se tapa! ¡No! ¡Yo te digo mexicana! ¿Por qué permitís eso? ¡Te digo yo! ¿No le vas a echar algo que no hizo eso? ¡Quítalo bien a todo eso! ¡Qué inútil! ¡No, hombre! ¡Cama! Yo creo que es de Tico porque Tico sí tiene un pedacito de pollo. Yo lo doy a todos ellos. Él está muy mosqueado, México. Y te ve hasta aquí, en el suelo. Ah, sí. ¡Cama! ¿Pero las moscas? Sí. ¡Cama! Este sí está muy mosqueado. ¡Ah, sí, todo está mosqueado! ¡Mosca! ¡Mosca! ¡Mire! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso es que vamos a comer! ¡Ya estoy esperando ellos para ir a tirarlo! ¡El sope es mejor de ese! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Para que se es el rollo también! ¡Mire, ese es el que está lavando la comida! ¡Sí, mosqueado! ¡Es la campana! ¡La campana! ¡La dictó que ya vamos a ir! ¡Sí, sí, sí, sí! Esto sí, es que todo esto es digno. ¡Miren! 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 ¿Tocas a vos o toco yo? ¡Ya di que no hay lo que ha puesto! ¡No, es que estoy ya demasiado! El maíz que tiene allá, supuestamente, allá, allá, está. ¿Qué está licuando? Lleva, lo acabamos de tener todo por lo menos. ¿Eh? ¿Y eso es para? ¿Y eso? Ya va a ver. ¿Eh? Echárselo todo, echárselo todo. ¡Dale, hombre! Es una licuera. No me voy a desperdiciar nada. Si lo licuases todo, lo vas a usar todo. Sí, sí, sí. Vaya, vaya. ¡Shh! Está metido, bote. ¡Vamos, tinta! ¡Vejo! ¿Qué es lo de giro? Pregunta, este, Miguelito. Dijimos para cuatro o cinco platillos. ¿Esto está bien para cuatro o cinco platillos? Este... Porque ya veo un montonazo de maíz. Allá veo eso que está licuando ahí. Sí, no, eso sí lo voy a ocupar. Para todo. ¿A qué se me hizo más? Miren a secretaria. No voy a desperdiciar nada, por favor, Miguelito. No, no voy a... Ahí estamos viendo un desperdicio en la pila que no son justos, ¿oíste? ¿De qué son? No, ya, ya vamos a averiguarlo, permítame. Armando, vos dejaste desperdiciado ahí una costilla y hígado y todo eso. ¿Cómo lo traje aquí? No, ahí está. Estuvo claro con los míos. ¿Quién desperdició a una costilla que estaba ahí? No, no, no. ¿Qué es lo último que quedaron ahí? 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 ¿Qué es lo último que dejaron ahí? No, campana, campana, campana. Esto merece campana. Esto ya está saliendo el control. Ya esto es demasiado. No me puede permitir. Vaya. Mira, el chilo, el chilo. Está calado, está calado. Sí. El chilo, yo estoy acostado en una mesa o en la plancha a sacar la hoja. Pero donde los chuchos hacen el pivo. Donde duermen, donde pasan. Y ahí han andado. Hay lo que echado. Encima de la hoja creo que han andado. Ahí las pateamos. Sí. Y qué va a validar. Otra cosa. A mí me iría a licuado más condimento de cerveza. Y me iría a licuado más condimento de cerveza. Y me iría a quedar amargo. Esa soja de los chuchos de pastora y encima. ¿Vos te lo vio? Sí. Un chucho estaba tomando agua. Estaba tomando agua. Y alguien preguntó de quién es esa hoy. Y eso lo pasó. No lo dijo nada. Tomando agua el chucho. Sí. El agua donde tiene que ir. ¿Dónde iba a poner la hoja? Pero la votó después por lo menos. ¿Y la votó? Sí. ¿No lo volví a poner a alguien? La misma hoy ni la voy a poner a alguien. Qué barbaridad. Dios mío. No, esto es un fracaso total. ¿Por qué ahora sí? No, yo estoy a dieta. Yo voy a ser afortunada de probar todo. Ya fui a parar al hospital por eso. No, a mí también va a salir una bacteria. La mayoría de que anda con su bacteria. Y ahí encima. Y que van a probar todo eso, Nayeli. Les juro que no me dejo. Viejo. La creer que peinó. Este, colando el reclado. Está en un colador. ¿Quién? Sí. En un colador lo está colando. Sí, el reclado. Para sí. Así es. ¿Qué? Al final creo que lo queda un poco ralita nomás. Vaya, porque lo que el diablo está haciendo. Fátima, ¿qué está haciendo para vos el diablo? Está empezando a la bici, a la bici. Es que, ¿para qué cree usted que está colando, que está licuando eso el diablo? Supuestamente para que. Espesarlo, va. El problema es que él mezcló la cocia con el maíz al mismo tiempo. El maíz, la primera vez que usted lo cose, el maíz en primer punto está calado. El segundo punto tiene un color que no debería tener. Debo dar una contextura diferente al final del toque de los soles. El maíz usted primero lo pone a cocer, lo saca, lo lava bien, le quita la cala, lo vuelve a cocer por segunda vez en agua limpia y la costilla se coce aparte. Bien. Más suave. La costilla se coce aparte. Y después a la costilla se le agrega el maíz cuando ya está reventado. Ya está reventado. Como decimos, de flor, nada. Ajá, cabal, así como le dejan la flor a ustedes va. De flor, nada. Así tiene que estar y eso, maíz está. Y eso, maíz está. Y eso está. Lo que tenía aquí, lo que fue a creer, hay un tomate que no alcanzó. Nada, no le hizo nada. Y como dice la americana, digo, la maruca, que entero, por lo menos le llena partido en cuatro o algo. Partido, pa. Le va a echar, o sea que va a quedar concentrado todo, el montón de condimentos ahí. O sea que la pechuga negra, esa cosa que está encontrada con la pila, el de Tico, porque Tico solo tiene como dos piernitas de tibetano. Es cierto, es cierto. ¿Y no se acuerdan que usted mismo le faltaba eso? Que tenía el chuchucuyo como que se lo había molado. Lo que yo le di. De Tico, ¿se acuerdan que llegó Henry con un plato y le dijo que si no le iba a apuntar? Ese lo va a apuntar a los ticos, pero no, porque la iban a meter a la red. Usted dijo que no iba para los chuchos, pero es paja, él iba para la red. No, para los chuchos iba. Ah, intercambiaron piezas. O sea que según Tico, según Tico la dejó ahí porque no tenía carne. Sí, como tenía nada de chuchucuyo. Ese pedazo de la espalda de la de Tico que usted le dijo que no tenía nada. Pero es que Henry le voló la mitad casi de la espalda por volar el chuchucuyo. Por eso cuando estaba aquí y estaba Henry y Tico ahí yo le dije y la parte de aquí de Tico no estaba. Y Henry. Chucha. No, amor, Henry todavía no había, no le había quitado esa parte ni. Bueno, entonces que usted revise las cámaras, yo no me quiero quedar con la luna. No, el diablo. Y él, 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 el coma y lo hace. Y lo que pasa es que se abre cuando uno se le hace la lluvia y está variando la gallina. Masa, una masa allá abajo. Y un montón que licuóme en toda la cacerola. Cuando usted está haciendo un atol, si el atol está más lo mueve, la textura es más, es más, es más. O sea, es más fresca. Pero el frijol tiene que estar entero. Eso, como lo hicimos aquella vez, ¿va? Sí. es que piense que sabe cuál fue el problema que no pusimos las reglas de desperdicio antes si le hubiéramos puesto y ahora hemos sacado hasta para los premios es que se sabe que a veces le aplicaron porque ya sabían que se acuerda de que ellos pimientos imagínense el hígado como lo habían tirado lo he hecho aceite también ahí no estaban tomándolo qué fracaso si quieren morir se muera que ustedes pero yo ya tengo una parásita voy a nombrar como probador oficial estoy a dieta lo siento mucho yo levanté la mano que no está a dieta usted 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 a no cita dieta ella este la mona no está a dieta la norma la joana ayoana no está a dieta no se contradiga no se contradiga porque usted dijo hoy va a ser el día en que pierdo la dieta lo dije de palabra nomás no lo no le dije cumplirlo a ver la razón es decir algo de eso que es muy gran chico porque 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 si se llama al agua mire ve pero tal vez no se lleva su cero en procedimiento y ya no haya metido la hoja pues tendría que ir a traer o mira ya estuvo en el suelo ya la mosquearon la cosa que había dejado y cuando te dije la cámara de la cámara toda mosqueada de qué sirve que una cosa la cambia si previamente ya todo está echado a perder mosqueado es que de nada sirve